La verdad que es una gran satisfacción estar nuevamente con ustedes después de tantas fiestas que han pasado y muchas de las cuales he participado en distintas funciones, pero siempre como amigo y estando con ustedes siendo consecuentes de que esta es una fiesta de homenaje. Muy importante que puedan hacerlo entre las tres comunidades de San Carlos. El Intendente, Ingeniero Plasensotti, Presidente Comunal de San Carlos Sur, Santiago Valker y de San Carlos Norte, Víctor Caballero. Importante que puedan trabajar unidos para mantener vivo este homenaje a los pioneros, este homenaje a través de la fiesta del recuerdo de aquella epopeya que ha sido la colonización de nuestra pampa gringa. Y digo, la historia fue ya mencionada por Freddy, por los que me antecedieron en la palabra, pero digo, hay algo que tenemos que tener en cuenta. Han sido nuestros antepasados los que fundaron estas colonias, los que le dieron prácticamente la conformación a la provincia de Santa Fe. Santa Fe era una de las provincias más pobres a mediados del siglo XIX cuando comenzaron a llegar los contingentes inmigratorios que comenzaron en esta zona y después se propagaron por toda la provincia y por todo el país. Y de ser una de las provincias más pobres en pocos años, tal vez en la imagen, en los tiempos de esta hermosa imagen que nos mencionaba Jorge, ya era la provincia de Santa Fe la segunda en riqueza en el concierto de las provincias del país. Riqueza basada en la gran revolución de la agricultura, en la gran revolución económica y social que se dio en el país y que fue tomando la conformación de lo que es hoy incluso actualmente. Y eso sintámonos orgullosos. Comenzó en la provincia de Santa Fe, comenzó en esta zona, en estos lugares. Por eso es tan importante que recordemos a nuestros antepasados, porque los pueblos que no se acuerdan de su pasado difícilmente puedan pensar o tener un futuro cierto y asegurado. Un pueblo que no respeta, que no tiene cultura, es como un cuerpo sin alma. Y acá hay un gran alma, hay una gran vocación de recordar a estos pioneros, a estos esfuerzos, a esta gente que en el siglo XIX, piensen ustedes, se fueron para no volver. Cuando salieron de sus hogares, de sus tierras, se despidieron de sus parientes, era para no volver a verlos. Y para ser aquí, las nuevas familias, los nuevos hogares, y hundidos en la nostalgia, recordaban con música y con su gastronomía lo que habían traído de Europa. Y hoy, con gastronomía y con cultura, con la música, con las tradiciones, lo volvemos a recordar. Yo los quiero felicitar por todo eso. Quiero felicitar a los organizadores, a la Presidenta María Fernanda, a la Comisión Organizadora, a todas las distintas colectividades que están hermosamente plantadas en este espacio. La verdad que es un orgullo de orden, de convivencia que tanto necesitamos y fundamentalmente de saber que tenemos que enseñar a nuestros chicos quiénes han sido nuestros padres, nuestros abuelos, antepasados, cómo se fundaron estas colonias y que fueron las que le dieron el impulso económico y social a la provincia y al país. Y de lo que estamos convencidos hoy, no va a venir de las grandes ciudades el nuevo despegue económico de la Argentina. Va a venir de pueblos y ciudades pequeñas. Estamos convencidos con el Gobernador y por eso nuestro esfuerzo está dedicado fundamentalmente a potenciar estas economías. Porque desde acá va a salir nuevamente el resurgimiento como fue ayer, en base al trabajo, a la solidaridad, al esfuerzo y al compromiso. Muchas felicitaciones San Carlos Centro, San Carlos Norte y San Carlos Sur. Muchas felicitaciones a todas las colectividades que hoy se reúnen aquí y a disfrutar como hemos venido esta hermosa fiesta. Muchas gracias.